Hola, ¿qué tal? Soy Naya Guerrero y soy la que sacó a la luz todo este caso de David Naula con mi amiga Katerine Quinn. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué revelaste las fotos y las capturas, los audios de ellos dos? Porque la verdad, como mujer yo me senté engañada al saber de que ella también conocía a Mayra Jaime y a pesar de eso, ella siguió esa relación escondida con David Naula. Entonces, yo la verdad que si me estuvieran engañando, yo quisiera que me lo dijeran también. No me gustaría vivir así engañada. ¿Pero tú en algún momento trataste como de hablar con Katerine y decirle, explicarle que no veías bien la situación que ella estaba haciendo con David, pese a que estaba engañando a Mayra? El día que yo descubrí todo eso fue el día miércoles 19 de septiembre. De madrugada yo vi todos esos mensajes, todas esas capturas, yo lo que hice es reenviármelo. Yo traté la manera de buscar el número de Mayra para hacerle llegar a ella, pero nadie me dio razón. Entonces yo ahí lo comencé para ser otra persona hasta que se desfundieron todas esas imágenes y audios. Y no hablé con Katerine, lo que sí le dije que estaba mal, pero ahí ella cerrada, me bloqueó, me dijo que no se ha metido, que esté lo otro, le dije ponte en los zapatos de ella, a ti no te gustaría que te hagan lo mismo. Bueno, sabemos que incluso tú compartiste un poco con David cuando ibas a Telepremier, sabemos que lo viste al menos un par de veces. Sí, como dos veces que estuve de modelo en Telepremier, ahí...